Hola chicos, que no sabéis dónde estamos. Muy buenos días a todos chicos, desde un lugar del planeta que se le suele llamar el confín del mundo, la ciudad donde nace América o el principio de todo, estamos en Ushuaia. Vamos. Echen un vistazo a la vista que tenemos desde la habitación de nuestro hospedaje en una casa de familia muy cómodo. Vean. Impresionante. Con el famous, anahistorical, canal Bigel y las montañas de fondo. Este es nuestro barrio, el barrio Albatros. ¡Wow! Somos muy afortunados, ¿eh? No todo el mundo aún se despierta en el fin del mundo. La verdad que no. Muy afortunados, sí. Estamos en un lugar increíble, una ciudad espectacular. Vamos a echar un vistazo a la ciudad, el barrio. Vamos a ver montañas, mar, trekking. ¡Cala que me emociono! ¡Qué guay! Mucho senderismo. ¿Tanto? Glaciares, otra vez. Vale, vale. Lagunas. Venga, que no estoy esperando. Ushuaia, el fin del mundo. Ahí vamos. Es una ciudad que va en constante auge. En este barrio se pueden encontrar todo tipo de construcciones. Echen un vistazo, ¿eh? Van talando el bosque y van construyendo, ¿eh? Hay casas de madera, casas de bloque, con chapa, con todo tipo de materiales. Miren la vista que tenemos de nuestro barrio, de todo el canal Beagle, las montañas al fondo. Echen un vistazo a esta casita, con su guardián, la 1351. Vean. Y esto es muy particular. Le han añadido aquí un extra. Este sería el baño, ¿ok? Esto es muy original, ¿eh? Separado de la casa, ¿eh? Aquí hay más gente construyendo, esta vez que con soportes de aluminio. La isla en comadera. Buenos días. Hola. Mira esa. Qué cuca. Es una casita muy linda, ¿eh? Sí. ¿Y vivirías ahí? Pues es que sí, ahí viendo el agua todo lo sencillo, a mí me parece muy bonito. Un barrio con construcciones muy originales, ¿eh? Un barrio muy pintoresco. Casas rústicas, pero la verdad que es un encanto. Además son bonitas, mira, esa pinta azul. Acá tenemos otra con una gran enredadera y con la bandera de Argentina, que lamentablemente no flamea, ¿eh? Es muy raro que no flamee, porque es una ciudad donde suele haber mucho viento. Sí. Pero hoy corre una leve brisa. Como pueden apreciar, el barrio está construido en una ladera. La han ido ganando terreno al bosque, ¿vean? Esta es la parte alta y esta es la parte baja, donde se baja a la costa. Si pueden apreciar todas las casas, muchas son de diferentes colores, verde, azul. Y todas, casi todas, tienen la gran particularidad de tener su propia barbacoa, su medio tanque. Pero todas, todas, hasta la más chiquitita. Hay una que es mínima y casi es más grande el tanque que la casa. Mirá qué lindo, Dani, la ropita en Ushuaia también. Ahora les voy a enseñar mi casa favorita del barrio, ¿eh? La casa del gestor, ¿eh? Vean, ¿eh? El gran mito de llegar hasta la ciudad más austral del mundo. Las actividades aquí son variadas, desde visitas a diferentes montañas, con miradores, lagos, glaciares. Y por supuesto, si eres un amante del mar y la navegación, como esta chica, navegar en barco por el espectacular Canal Beagle. Vamos, eso es un sueño. El sueño de todo un navegante que le guste, entre los dos mares navegar, ¡guau! Impresionante. Una de las grandes o características más sorprendentes de esta ciudad es la mezcla entre mar y montaña. Navegaremos por el Canal Beagle. ¡Famous! Si les hace ilusión, pueden pasar por la oficina de turismo y sellar el pasaporte con todos los diferentes sellos de Ushuaia. Ushuaia, Ushuaia, tu imaginación. Ciudadano del fin del mundo. ¿Cuál más tenemos? Hemos sellado, hemos puesto todos los sellos, ¿eh? Poneme todos los sellos, ya que estamos aquí, ponemelo todo. El del cóndor. El del cóndor. El del faro. Y el del faro. Y el del faro. Y el del faro. Sí, además aquí ponen la ciudad más austral del mundo. Y el otro ponía también la ciudad, ¿ves? Sí, aquí también ponía. Perfecto. Me ha encantado. La isla de Ushuaia está muy cerca de las Islas Malvinas. Aquí hay un gran homenaje a todos esos soldados, héroes, que combatieron en esa guerra, que como todas, nunca tendría que haber ocurrido. ¿Te acuerdas que te dije que iba a ser el penúltimo o el último trek en que íbamos a ser? Sí. Ok, te mentí. Te mentí, ¿no? Era mentira, lo sabía. No, pero este es un sendero corto. Estamos haciendo un sendero, una circular por el Cerro Cortés. Están mirando esta preciosidad de bosque. Y también tenemos cascadini. ¡Wow! Increíblemente. Echen un vistazo a todas las represas que van haciendo los castores. ¿Ven cómo han ido talando todo el bosque? Acá ha habido un pequeño problema con estos animalitos. Los han traído para obtener la piel. El problema es que no tienen depredadores. Por lo tanto, se han multiplicado en miles, en cientos de miles. Y ahora no se pueden controlar. Y se van comiendo todo el bosque. Increíblemente. Toda la madera de este monte es lenga. Es la misma que usaron para asar el cordero patagónico en Calafate. La mayoría de estos árboles caídos es debido al viento. Estos árboles no tienen mucha raíz. Y cuando hay fuertes vientos, caen. Estamos haciendo el recorrido con una familia, con una madre e hijo, que nos han arrimado. Hemos hecho dedo para llegar hasta la base de la montaña. Y ellos fueron muy amables. Y nos acercaron hasta el punto de inicio. Vean este bosque. Es todo lo que el viento ha tirado aquí. Es un laberinto. Lo que el viento se llevó. Este es el Cerro Libia. Muy escarpado también. Desafiante para los escaladores. Esto es como un refugio. Lo tengo marcado como leñero. Para hacer fuego. No, tiene una sartén. Ahí se puede calentar agua. Leña hay abundante en todo el bosque. Acá hay una pava. Y hay un bidón de agua para recoger agua del río. Que lo que corre por acá es el río Olivia. Hay que marcar bien los tiempos cuando se hacen estos senderos en estas zonas tan salvajes y despobladas. Para tener luz del día y volver a tiempo, al punto de inicio. Yo nací un 12 de mayo, el día de San Cayetano, el santo del trabajo. Mi vieja siempre me dijo que a mí nunca me iba a faltar el trabajo. Tenías mucha razón, mami. Nunca me ha faltado hasta el día de hoy. Gracias por la enseñanza. Estamos llegando a una cascada que no está muy lejos de la ruta 3. Que se llama El Velo de la Novia. Cascadini, Ushuaia. Fin del mundo. Vamos a hacer un poco de tiempo hasta que abra un local que nos han recomendado aquí en la ciudad de Zoya para comer. Que es este veneno. Está aquí en la esquina. Se llama Doña Lupita. Dicen que se come bárbaro, empanadas, pizza, sándwiches, milanesa y de todo. Antes vamos a tomar una cerveza, la cerveza que más nos ha gustado aquí en Argentina, eh. Andes, mendocina roja. Hoy vamos a hacer la previa. Tengo pena, si no yo ya lo había dicho. Un aperitivo. Arroz, ¿qué se tomamos ahí en la Costa Roca? Sí, sí, sí. Nuevamente, en el fin del mundo. Vamos a ver el mundo. Para el fin del mundo. Esta no la teníamos, eh. Beagle. Ushuaia fin del mundo. Tengo que probarla. Nos hemos pedido un par de milanesas. Esta es la milanesa del 94. De guarnición tiene o papas fritas, puré o ensalada. Además lleva huevo, panceta y queso. Y se ven espectaculares. Muy buenos días a todos, chicos. Desde más allá del fin del mundo. Hoy es un día espectacular. Soleado y sin viento. Para navegar por el famoso e histórico Canal Beagle. Echen un vistazo, eh. Miren qué hermoso paisaje. Al otro lado tenemos muy cerquita Chile. Desde aquí se puede divisar el pequeño pueblito de Puerto Williams. Mucha diversidad de aves. Estamos a unos 70 kilómetros de Ushuaia. En este pequeño pueblito de pescadores que se llama Puerto Almanza. Nuestra navegación, nuestra barca sale un poco más tarde. Así que vamos a aprovechar para recorrer este pueblito. Y ver si podemos encontrar algo para desayunar que todavía no lo hemos hecho. Hoy es un gran día para esta señorita, una gran amante de la navegación que lo va a disfrutar seguramente a pleno navegando por estas aguas que hoy están completamente. Finalmente, el agua está plana, está chata, no se mueve, es perfecto para navegar. No, pero es un día perfecto, perfecto para salir a navegar. Hoy estoy súper emocionada. Dos cosas que tenía ahí apuntaditas en mi lista. ¿Qué tal, chas? Venir al fin del mundo y navegar por el Canal Beagle. Bueno, va a ser un día interesante visitando diferentes islas, viendo animales marinos y disfrutando del paisaje. Y este pueblo la verdad que parece de cuento, una tranquilidad absoluta. Echen un vistazo. Los caballos que van sueltos, pequeñas casitas. Nos dijeron también que aquí se come muy bien, hay unas empanadas de mariscos muy buenas. A ver si tenemos la suerte de poder degustarlas. Navegación por el Canal Beagle. Puerto Almanza, más allá del fin del mundo. Ahí vamos. Aquí la gente principalmente se dedica obviamente a la pesca. A la pesca de la centolla y los moluscos. Los primeros asentamientos civiles se registraron en la década de los 90. En el 2001 un pequeño grupo de pescadores artesanales se establecieron de forma definitiva en este lugar. No puedo creer que suene reggaetón en Puerto Almanza. ¡Oh Dios! El pueblo es muy chiquito. Es solamente esta calle que se ve acá. También tiene su cartel, echen un vistazo. Puerto de Almanza. Ahí lo dice. Más allá del fin del mundo. No puedo ser más feliz ahora mismo. ¿Yo con qué brindo? ¿Con mi taza de café? Con tu taza de café. Y yo con mi cerveza, que dime ese, que me he decantado por la cerveza argentina, sí o sí. Estos son empanadas de salmón y de centolla. Esto hay que probarlo si viene acá, esto está increíble. Me comería mil. Hemos salido a eso de las 9 de la mañana del puerto Ushuaia, tomando la ruta nacional número 3. Después entramos en un camino de ripia de unos 35 kilómetros hasta llegar aquí, a Puerto Almanza. Nos subiremos a la barca y navegaremos por la isla Gable hasta llegar a la isla Martillo. En un recorrido más o menos de una hora y media. Volveremos nuevamente a Puerto Almanza y después nuevamente en transfer hasta llegar a la ciudad de Ushuaia. Este es el pingüino magallánico, chicos. Hay que hacer mucho silencio para no asustarlos. El pingüino de pesca se queda acá un tiempo descansando y luego comienza a caminar el nido que muchas veces es muy lejos, ¿no? Les queda lejos. Estamos visitando diferentes colonias de pingüinos. Este canal mide unos 200 kilómetros de largo. Conecta el océano Atlántico con el Pacífico. Las aguas vienen del Pacífico. Todos estos pingüinos son migratorios. Vienen, están un tiempo y después migran. Pueden llegar hasta las costas de Brasil. El capitán se va a acercar muy lentamente para no molestarlos. Muchos, muchos, muchos pingüinitos. Este es muy gracioso. Estos son un poco más grandes de los que vimos anteriormente. Sí, sí. Más lindos. Bueno, los que estamos viendo acá son pingüinos papúas, ¿no? Es otra especie de pingüinos. Pingüinos papúas, nos dice el guía. El pingüino que hay, ¿no? Hay 18 especies. Solamente hay 4 especies que son antárticas. Una maleta llena de gallo. ¿Te llaman? Es Melba. Es Melba. Ok, chicos. Hasta aquí este vlog de estos primeros días de contacto con esta ciudad de tiempo totalmente impredecible. Por suerte la navegación ha sido fantástica. Ha soleado, después se ha ido nublando, pero Ushuaia es así. El fin del mundo es así. Vamos a quedar un rato más a contemplar este hermoso paisaje de mar y montaña. Tenemos el mapa. Vamos a seguir estudiando la lección para seguir recorriendo. Hay mucho para ver y nos vemos en las próximas aventuras de End of the World. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta luego. Paisagini. Sí, a montaña. No. 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 ¡Gracias!